¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles. Bienvenidos a la mesa de la polémica. Un gusto en saludar a mis compañeros, el señor Enrique León Candiani, Daniel Pérez. Bueno, el tema de hoy es la selección mexicana porque enfrentará en la final de la Copa Oro a su similar de Estados Unidos. Les pregunto, señor Candiani, ¿quién es el favorito para levantar el título? Bueno, se ha hablado mucho de si es Estados Unidos o por ser anfitrión y el caso de México, por todo lo que nosotros seguimos y por lo que le damos de vuelo a las participaciones de México contra equipos que realmente no son así como wow, ¿no? Lo máximo. Sin embargo, me parece que ha ido a menos la selección en tanto que lo han cuestionado equipos y rivales como Haití, o Martinica, no Cuba, no en su caso no Cuba, pero Canadá antes. Sin embargo, no sé, se me pone difícil el pronóstico. México me parece que la moneda en este momento está al aire para mí y si me dijera, yo me inclinaría que Estados Unidos va a sacar provecho. Y no porque Chicago sea una sed de que no le beneficia tanto a México, en tanto a... Pero, pues no sé, presiento que... Porque poco, poco... Creo que le ponemos demasiado merengue a lo nuestro. Nos hace creer que somos los mejores del mundo y me parece que en la realidad no lo somos. Los mejores del mundo, ¿no? En la Copa Oro, pues espero que sí. Sin embargo, tengo mis reservas, ¿no? ¿Tienes sus dudas? Sí, la verdad, sí. Sobre todo porque hay una confianza en los jugadores que nos ha desbordado en una... Que sería... Pues en algo que no nos ha permitido amarrar muy bien los partidos y ser contundentes. Daniel, tu favorito. Bueno, yo creo que es parte del sentimiento de los mexicanos que si bien no podemos imaginar en ganar un mundial contra selecciones europeas o siempre los que ya han campeonado más de alguna ocasión, yo creo que queda como consuelo para nosotros. Ya no vamos a la Copa América por los temas que ya sabemos y por más que se han arreglado en negociaciones, pues no se han avanzado las dichosas pláticas y pues es parte del mexicano ser muy apasionado al fútbol y yo creo que también me uno a los mexicanos a que se puede ganar esta zona y luchar, pues como dicen en ocasiones, por esta supremacía, quién es mejor, Estados Unidos o México, el favorito para mí sería la selección mexicana que pues aunque Estados Unidos es el local, también hay infinidad de mexicanos que van a estar dándole color ambiente a un estadio y va a ser la mezcla del soccer y del fútbol como lo conocemos. Sí, de hecho la Copa Oro o los de la CONCACAF anunciaron desde días pasados que ya las localidades estaban agotadas, va a ser un lleno increíble y la final soñada para ellos, Estados Unidos frente a México, evidentemente. Yo me iría por lo mostrado los últimos partidos también con la selección de Estados Unidos, si bien México es el obligado, es la realidad, México está obligado a ser campeón porque se dice el gigante de la CONCACAF y lo tiene que demostrar con un título, evidentemente, pero lo mostrado futbolísticamente crea las dudas para pensar que México puede vencer a Estados Unidos, sobre todo viendo el nivel de Estados Unidos con sus últimos rivales, que no sufrió tanto y que no traen tantos minutos más como si lo trae el tricolor por los tiempos exteros que termina por pesar en lo físico, sobre todo cuando el torneo es tan corto. Así me parece, yo creo que sí coincido en esto y además me parece que lo atlético del equipo de Estados Unidos es una ventaja para ellos. Podríamos decir que no están en lo técnico, quizás en lo táctico, sin embargo me parece que el deporte, el fútbol en Estados Unidos ha crecido muchísimo, se ha desarrollado mucho y me parece que este nivel sí nos puede cuestionar, sí nos puede cuestionar tanto así que México no levante la CUA, por supuesto que le vamos a México, pero me doy la tarea de como de ver un poquito más arriba, decir qué nos va a pasar, pues no sé. No, digo, sería evidentemente también algo para Gerardo Tata Martino, ¿no? Su primer torneo oficial y la obligación está de ganarlo, ¿no? O sea, para el técnico argentino está de ganarlo, que también hay que decir, digo, se le ha complicado cuando pelea títulos al Tata y quizás esta sea la vencida ya para él, ¿no? Sí, efectivamente, ya estamos hablando de favoritos, de posiciones, inclusive de apuestas, que ya están colocando un favorito, pero dentro de este lapso de 90 minutos o más, como le ha pasado a México, pues a veces un descuido, un empujoncito, un jaloncito, una mano, una llegada de más, pues puede cambiar de manera significativa el panorama y estas sorpresas son las que también le dan pintura viva al fútbol y todavía no hay nada escrito, habrá que esperar y disfrutar y pues que gane el mejor, como se suele decir. Definitivamente, quien cometa menos errores va a ser evidentemente quien levante el título de la CONCACAF en su edición, evidentemente, de la Copa Oro. Continuamos con más.